Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Y me sonreó, le gusté, me gustó Está como para mí, como para mí En mi corazón, ya sé, la tenés Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Y me sonreó, le gustó Está como para mí, como para mí En mi corazón, ya sé, la tenés Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Y me sonreó, le gustó Está como para mí, como para mí En mi corazón, ya sé, la tenés Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Y me sonreó, le gustó Está como para mí, como para mí En mi corazón, ya sé, la tenés Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Y me sonreó, le gustó Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita se veía, mi roja era mi bebé Que bonita, qué bonita se veía, mi roja era mi bebé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!